Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo Alpine nombra el sustituto de Marcin Budkowski y el plan continúa bueno, como sabemos el equipo del español Fernando Alonso y del galo Esteban Ocon tiró de promoción interna para cubrir la marcha, mientras que no cubrirá la vacante que dejó Alain Pros y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, sin rastro acerca de Otmar Sofnauer si bien se daba por hecha la llegada del ex miembro de Aston Martin, Alpine parece que por coincidir en el tiempo más que por algún otro motivo, al menos por ahora no será así Alpine tira de promoción interna para cubrir la vacante dejada por la inesperada marcha de Marcin Budkowski que en un paralelismo con Sofnauer se lo coloca en el equipo Stop Martin Pat Frye es el hombre elegido siendo promocionado al puesto de director técnico jefe, chief technical officer mientras que será ayudado por Matt Harmon, ascendido al rol de director técnico, technical director tal y como dejó caer por las declaraciones de Alain Pros a su salida del equipo Alpine F1 Team a su cargo asesor no será cubierto por ningún otro bueno, en un escueto comunicado, Alpine ratifica las palabras de Luca Ademeo proponiéndose el objetivo de luchar por el campeonato del mundo en 100 carreras contando las ya celebradas en la reciente temporada 2021 y bueno, Pat Frye será el encargado de supervisar cada una de las actividades de la planta de producción que está domicilada en Enstone donde se desarrolla todo el coche Formula 1 excepción de la unidad de potencia o sea, el motor sobre él caerá la responsabilidad de establecer el objetivo de rendimiento las capacidades y competencias técnicas así como el identificar futuras tecnologías estableciendo la estrategia de desarrollo a largo plazo para maximizar el rendimiento en un ambiente de coste limitado Harman, que llegó Alpine desde Mercedes en el año 1018 está ejerciendo acá la fecha como director de ingeniería supervisará la dirección técnica del chasis aportando la integración técnica en la relación entre el chasis y la unidad de potencia Matt, que también fue ingeniero de unidades de potencia ayudará, según Alpine, a fortalecer los vínculos entre la fábrica de Enstone y la de Viri, donde se desarrollan los motores bueno, estamos fortaleciendo considerablemente el equipo Alpine F1 al tener a Pat y a Matt al frente de la ingeniería de Enstone Pat es uno de los ingenieros con más experiencia en la Fórmula 1 mientras que la administración y la experiencia de Matt serán fundamentales para extraer todo el potencial de nuestro coche carrera gracias en particular a su experiencia única que combina el desarrollo del chasis y el motor bueno, eso es lo que dijo el CEO de Alpine, Loren Rossi bueno, y además, bueno, para terminar este video quiero responder a esta encuesta que hace Karen Driver España que dice así acierta Alpine con estos nombramientos yo opino que sí y bueno, y con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao